Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé con el ansia de ver por sus calles, mis viejos amigos, el viejo café en la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir no te olvides que siempre estoy tuya y sigo esperando que vuelvas a mí en esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas, hay una voz que me dice al oído yo sé que has venido por ella, por ella, que amable y que tristeza a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras sentir que todo, que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar y se trata de la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que matan sombras Gracias.